Bien, lo prometido es deuda Así que como ya llegamos a los 131 suscriptores Oficialmente voy a hacer preguntas y respuestas Así que también muchas gracias por esta gran cantidad Y pues espero que se sigan suscribiendo Ya que esta es una gran familia Y esperemos que esta familia siga creciendo Y pues bueno, ya me tengo que ir Así que bye bye Gracias por ver el video